Vamos a mirar los trazos para acá al viento Vamos a mirar los trazos para acá al viento Vamos a mirar para allá No nos alejemos mucho de las cosas Bueno, esperá, esperá que lo tengo fuera de foco, Horacio Che, ¿así van a correr? No, esperá que quede para atrás Bueno A la una A las dos A las tres Sí, distancia, pero por las pilas Mierda que anda la surge Mierda que anda la surge Ahora uno toma dimensión lo que anda la F1 Si, anda mucho más que esto Si No te ganas porque voy... Si No te ganas porque voy a salir antes No te ganas